Les damos la bienvenida a Cobato aquí en el centro de Cuernavaca. Ya me encuentro con el chef Jorge, muy amablemente nos ha recibido aquí. Jorge, platícanos sobre este lugar tan bonito. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Les platico de Cobato. Cobato es un concepto que está inspirado en las aves. El nombre está inspirado en una manga japonesa que significa pequeña ave glotona. Nos inspiramos en las aves por el proceso que tienen de inmigración en búsqueda de sus alimentos y un mejor estilo. Nuestro restaurante está ubicado en el centro de Cuernavaca y nuestra cocina está basada principalmente en nuestras emociones. Agarramos platillos de diferentes partes del mundo o regiones y lo hacemos a nuestra manera. Es un restaurante postrería. Entonces nuestra otra especialidad son los postres. Son postres que su nombre está inspirado en las aves. Tenemos un cuervo, por ejemplo, que es un mousse de yogur relleno de frutos rojos. Es un postre negro con unas almendras que asimilan las alas de un cuervo. O tenemos el nido, que literalmente es un huevo relleno de mousse de kiwi sobre una cama de mermelada de chiles. Cada uno de nuestros postres es diferente y te ofrece una experiencia emocional. En cuanto a nuestros alimentos salados, pues tenemos, por ejemplo, uno que se llama el capulinero, capulinero, que es una tostada con cochinita pibil y un culis de habanero y trae cebolla chinepec encurtida. Y tenemos también el vencejo, que es una tostada de pan con una cebolla caramelizada y reducción de sopa de cebolla. Muy bien, tú nos comentas que están ubicados en el centro de Cuernavaca, en el corazón de nuestra ciudad. Y además es un lugar muy bonito, ¿no? Platícanos también sobre lo que podemos venir aquí a ver. Aquí en Cubato lo que queremos ofrecerte es una experiencia diferente. Es un lugar tranquilo. Es un lugar que está basado, la imagen en las maderas, en las aves, como te lo mencionaba, el color blanco. Es para que tú al momento de llegar te encuentres en un lugar relajado, en paz, te olvides del estrés del día, de la dinámica diaria y vengas ahora sí que a platicar, echar novio, en el romance, en familia también puedes acudir. Entonces, eso es lo que queremos, que tú vengas y te olvides de lo que hay afuera y pases un rato agradable entre amigos. Además, que hay un café delicioso. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el centro, en la calle Juan Ruiz del Arcón número 13, en el interior 2. Es la planta alta de la casona, en el centro de Cuernavaca, a una cuadra de la catedral. Y compártenos redes sociales. Nuestras redes sociales todas son Cobato MX, tanto Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Tenemos TikTok. Pues aquí les esperamos, esto es Cobato en el centro de Cuernavaca. ¡Gracias!